¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa, hijo de puta? ¿Qué pasa? Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer donde risas y sonrisas estarán siempre presentes Y hoy siente que el video está por comenzar y así tu tristeza en sonrisas se convertirá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenidos a Stick It on the Stickman, creo que así se llama Básicamente, esto es un juego que me pasó un amigo que me dice, chabón, tenés que probar esto que es re tu estilo Re lo que a vos te gusta, y digo, ok, me pasó una imagen y veo que son unos monigotes que se pegan trompadas Y dije, esto me recuerda a Gambis, esto me recuerda a Stack Fight, así que vamos a probar a ver qué onda Cuando vi que era un solo jugador dije, ok, qué se supone que voy a hacer, pero vamos a probarlo Vamos a darle una oportunidad a ver qué se cuece con esta güeya Ok, hola Y soy un hijo de remil puta que va y dice, ¿sabés qué, laburar? Laburar es de puto Tomá el laburante, aguante yo, que vivo de los planes Ay, en fin, ok, ¿cuál es el chiste de esto? No es la mierda, córranse ¿Te gustaría un trabajo? No sé, sí Por favor, pon el nombre del amigo que te... Lucha, me lo dio ¿Cuál es mi trabajo ahora? ¿O tengo que llegar a mi trabajo? Hola, vengo a mi primer día de trabajo Che flaco, estás bien ¿Qué carajo habla como lo de sopar? No tengo vales, qué mierda es esto Vamos, ¿cómo lo uso? Ok, con B No, para, eh, eh ¿Cómo caí en... ¿Cómo caí en de vos? ¿What? ¿Me grita y me caigo? ¿Qué? ¿Tengo que pegarle a los rojos o a quién? Ok 25 dólares por hora Yo quiero, yo quiero mucha plata ¡Eh! ¡Eh! Andá de la p... No sé por qué me preguntá ¡Sexo! ¿Por qué está Goku acá? Ok Vamos a empezar por... Por la hueá más hueá insignificante No, ¿qué, qué? ¡Para! ¡Para, mamá! Que te voy a subir ¡Ay! ¿Me tiene que caer a mí? ¿O le tengo que esquivar? ¿O le tengo que esquivar? No entiendo este juego ¡Cansé! ¡Ah! Fire, sí, se fire tu puta madre ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡No quiero estar acá! ¡Me voy a la bosta! ¿Este? Yo te he dado dos cafés a la vez ¡Ah! ¡A tu casa! O sea, simplemente soy un... Soy un enfermo de mierda Y quiero el trabajo Y de repente ¡No! ¿Sabes que me cansé el trabajo? ¡Pero paguenme igual, hijos de puta! ¡Ah! No, ¿por qué es esta? No sé Oye, los cafés se me acaban Oye, las patadas no ¡Oh! ¡Un niño! ¡Ah! ¡Pendejo de niño! ¡Con Sergue! ¡Me caes mal! ¡Porque soy inferior a mí! ¡Uh! ¡Pará! ¡Uh! ¡Pero hijo de puta! ¡No! 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 ¿Un uppercut? ¡Ah! ¡Pero me persiguen! ¡Ah! Me persiguen Me persiguen Me lo voy a permitir ¡Eh! ¡Corre como ninja! Ahora vamos con el con vosama Toma Cierra mucho las tazas contra este Ha desbloqueado a Goku Sabe karate Y tiene un cuchillo Vamos a usar estos movimientos Uy boludo Soy re asesino Es insta kill boludo El cuchillo No ustedes los ignoro afuera Venga vengan todos Oh shuriken Pendejo A tu casa Oh como andas Como andas eh hijo de puta Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa hijo de puta Que pasa Si 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 Pare toda la rotativa Pare la rotativa Dije Aguantá 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 Uy estoy hecho mierda Pero yo no soy un chabón Que viene a pelear Yo soy un puto asesino Magnético serial Volvemos como ninja A ver pibe Oh Estoy en este aceramiento Que carajo Ninchabón Oh No se que es eso Pero siempre cuando dice Más algo Es mejor Pero hasta Hasta donde tengo que llegar En que piso estoy Ay Ay Ya me quedé sin Sin shurikens Del lado izquierdo Sin cuchillo Me decís nada Me decís nada Ah Ojito Ojito que lo vivo reviento Quiero Eh Sí Sí Este Vale mi garda Nos vemos en Disney Ah 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 Hijo de puta Pero la re conche Tu madre Ah ¿Qué? Me agarró Atrevido Ah Que le diría Slow motion Por este no le puedo hacer nada Mirá No le puedo hacer nada A tu casa Que no entiendo nada ¿Cuál es el punto de juego? Que la idea es guardarme Las cosas copadas Hasta el final Porque acá ahora Se me vienen todos encima Ah Ah Esa Miembro de gimnasio Bueno Estoy más poderoso Ah Me acuerdo cuando me costabas ¿Te acordás viejo tiempo? Ay viejo de puta Pobrecito Va a cambiar el shuriken Por Hadouken Hadouken Toma Hadouken Hijo de puta Hadouken Uuuuh Chabón Espera Eh 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 Están todos No estaban peleando Porque ahora están todos dormidos Se cansaron de pelear Dijeron No no Pelea porque viene el otro Que nos mata Y lo mismo viene Ja ja Vamos 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 Reventá Reventá Ya no me quedan más shurikens Ni hadouken Así que eso es lo que tengo que cambiar Ah Pero el forro este Todavía está acá Y quito la banda Vamos tranquilo Vamos tranquilo Vamos tranquilo Pero dejá tensa las bolas Bueno No me dejé hacer nada A la puta madre A ver Vamos ahora A toda velocidad Aventando la velocidad Aaaaa Aaaaa Eh ¿Me diven algo? ¿Me diven algo? ¡Coglie! Uy Tu casa pibe ¡Eh! Bárame 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 Arriba de cosas interesantes Sí, 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 sí Hay que ir Mejor ir siempre Arriba de todo Y ya puedes ir con la hueá A tu casa A ver pibito ¡Joder puta! Toma un libro ¡Ay! Eh, eh Munición Munición, munición ¡Mortal! No sé qué es eso Pero le pongo Vamos a Saltearnos todos Vamos a saltearnos todos Vamos a saltearnos todos Vamos a saltearnos todos Se llega arriba de todos ¡Correte! Salteamos, salteamos, salteamos Salteamos No, no los conozco ¡Ay, Dios mío! Pará Acá se me están pidiendo Lo de las platas Pero no tengo más Voy a putear la lucha Porque no entiendo Está divertido Está gracioso Pero bueno No sé Si quieren más juegos random No es pelotudeces Por el estilo Me lo pueden dejar En los comentarios Y vamos a ver Si hacemos más boludeces Me tengo miedo De grabar acá La puta madre Está todo muy vacío Me lo había dicho Estaba haciendo acá Mi estudio Y ahora solamente Es un puto escritorio En una habitación enorme En fin Se me cuida, gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!